Gente, ¿cómo están el día de hoy? Espero que anden muy muy bien. El día de hoy les traigo un juego llamado Mr. Lupin. Es un juego de terror indie corto que últimamente les está gustando mucho, los juegos de terror. Vamos a ver qué onda. Tiene muchos finales. Vamos a ver si podemos conseguir todos los finales. Últimamente estoy jugando muchos juegos de terror y se ve que a ustedes les gusta. Así que si quieren que siga trayendo juegos de terror, no olviden apoyar los videos dejando un like y suscribiéndose para yo saber que a ustedes les gusta este tipo de videos y yo seguir trayéndolos. Aparte estamos por llegar a 1.400.000 suscriptores, así que si se suscriben me ayudarían mucho. Vamos a entrar al juego y vamos a conseguir todos los finales. Vamos a ver. Acá estamos. Mr. Lupin. Yo lo vi por encima y me pareció bastante creepy. ¡Oh, no! Mr. Bali. Vuelve acá. Supongo que Mr. Bali es la pelota. Eh, para seguir a Mr. Bali. Ok, presionamos E. Ahí está Mr. Bali. Presionar E para seguirlo. Susi. Presionar E. ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién está ahí? Puntito, puntito, puntito. Seguir la voz. Ok, yo no puedo seguir la voz así que voy a apretar la E. Susi, finalmente estás acá. Acercate. Presionar E. Ah, yo soy Susi, claro. Caminar para adelante. Presionar E. Ok, caminamos. Más cerca. Ok, presionamos E. Caminar. Cerca. Solo un paso más, Susi. Bueno, caminamos. Ok. ¿Quién eres? Ah, ¿dónde están mis modales? Déjame introducirme. Yo soy Mr. Lupin. Y vos, mi querida, podías llamarme mi nuevo amigo. Qué raro. ¿Cómo sabés mi nombre? ¿Y por qué estás ahí adentro? Oh, Susi. Yo sé muchas cosas. Pero primero, no me harías un favor. Por favor. Sácame, eh, o sea, desenvuelveme para ver mi preciosa cara. Ok, solo puedo hacer eso, la verdad no puedo hacer otra cosa. Así que voy a apretarla, eh. Ah, mucho mejor, mi querida. Ahora, te puedo ver claramente. Sos una verdadera gema. Ok, no entiendo qué significa eso. Es mi favorito. Y siempre estoy hambriento, dice. ¿Queso? Bueno, no tengo ningún queso conmigo, Mr. Lupin. Pero yo huelo queso alrededor de toda esta calle. ¿Podés hacerme un favor y agarrar un poco para mí? Estaré siempre agradecido. Ok, vamos a buscar queso. Bueno, capaz Mr. Lupin es un ratón. Ok, se ve que puedo... Bueno, me muevo con E. Ok, perfecto. O sea, me muevo con la flecha, con el mouse, digo. Y puedo interactuar con E. Ok. Oh, un trampa para ratón. No sé si tengo que agarrar eso, eh. Ok, go back. Acá está el queso para vos, Mr. Lupin. Espero que te guste. Oh, qué delicia. Vos sos una verdadera amiga, Susi. Viste, soy crack. Press E to change your throat direction and force. Ah, tengo que tirar el queso. Ok, voy a tirarlo ahí y fuerte. Ahí. Toma. Come. Come queso. ¿Cuánto queso querés que te tire? ¡No! Le re, boludo. ¿Se enojará? Le tiré un queso menos. Gracias por este delicioso aperitivo. Eh, de nada, Mr. Lupin. No todos los días conozco a una persona como vos. Y yo tampoco conozco todos los días a una persona tan amable como vos, Susi. Pero, ¿podrías encontrar más queso para mí? Es mi favorito. Y te prometo que I will cherish it. Ok, supongo que es un juego de palabras en inglés. Como que te estaría agradecido o algo así. Vamos a buscar más queso. Ok. Ay, la concha de la lura. No, 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 no. Trampo para ratas, no. Gracias. Ah, me dio queso. Es buena persona. Me cagué todo. No quiero más queso. ¿Dónde hay más queso? ¿Ya agarré todo el queso? Ah, acá hay un queso. No quiero encontrar más queso. Ok, llave. Uy, 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 uy. Esto no me gusta. ¿Qué? Me apareció algo y apreté la E. Mr. Lupin, encontré más queso para vos. Espero que te guste. Oh, Susi. Te pasaste. Sos una bella amiga. Bueno, a tirar queso. Mi primera chamba. Tiramos queso. Nice. Perfecto. Este queso es simplemente irresistible. Pero, como verás, todavía tengo mucha hambre. ¿Podrías encontrar más queso para mí? Mi corazón. ¿Más queso, Mr. Lupin? Debería ir a casa ahora mismo. Es tarde. Oh, Susi. Solo un poquito más. Por favor, no me decepciones. Ok, primera decisión. ¿Ir a casa o darle comer a Mr. Lupin? Eh, voy a ir a darle a comer. No, me voy a casa. Me voy a casa primero. Perdón, pero me tengo que ir. Ok, pero prometíme que vas a volver mañana. Lo prometo. Ending 1 de 4. Lo vemos mañana. Lograste ir a tu casa seguro y decidiste visitar a Mr. Lupin mañana. Eh, good ending, eh. Sacamos el good ending. No puedo creerlo. Nos quedan tres finales. Vamos a ver cómo sacar los otros tres finales. Así que vamos a ver los otros finales. Vamos a... Ah, está bueno que puedas elegir dónde empezar. Vamos a elegir la parte 2. Que supongo que es la decisión. Ok, acá. Ok, le voy a decir qué me va a quedar. Bueno, está bien, Mr. Lupin. Te voy a dar más. Checa eso. Bueno, Mr. Lupin, voy a buscar un poquito más de queso para vos. Ya que fuiste tan bueno conmigo y los amigos se ayudan entre ellos, ¿verdad? Pero prometeme que esto va a ser la última vez, ¿ok? Lo prometo. Está un poco turbio ya todo. Un corazón. ¿Qué es esto? ¿Queso? Pinchamos el corazón. Agarramos queso. Volver. Tengo algo para... ¿Qué te pasó? Nada, Susi. Todo está bien. Solo me siento un poco vivo ahora mismo. Hace mucho que no he tenido una conversación tan buena con alguien. Toma queso, dale. ¿Qué será el queso? ¿Y por qué hay queso? Susi, mi querida, fuiste tan buena conmigo. Solo un poquito más de queso y te prometo que va a valer la pena. Tengo una sorpresa para vos. Mr. Lupin, no estoy seguro de esto. Creo que me iría a ir. Oh, Susi, entiendo tu duda. Pero por favor, solo un poquito más. No puedo soportar verte con las manos vacías. Confía en mí. Esto es lo mejor. Bueno, tenemos que conseguir más. ¿Qué pasa si agarro este queso? Bueno, no puedo agarrar ese queso. Ok, encontré algo, pero... Me voy a casa después de esto. Puntito, puntito, puntito. No, le erré. Ah, lo puedo volver a tirar, ok. ¡No! Entró. Tengo miedo. ¿Mr. Lupin? Puntito, puntito, puntito. ¿Estás bien? Eso es lo que encontré, perdón. Bueno, me iré a casa ahora mismo. Chau. Solo un poquito más, Susi. Tengo que agarrar esto sí o sí. Mira lo que hago por vos, Mr. Lupin. La puta madre. La puta madre. Ay, no. Ahí va. No. Ahí está. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Cómo podré olvidar este sabor? Creo que estás lista ahora, Susi. ¿Estás lista para ver la sorpresa? Que no me muestre el pene, por favor. ¿Correr o ayudar a Mr. Lupin? Bueno, acá supongo que son dos finales. Así que voy a elegir a ayudar a Mr. Lupin y después... No, vamos a correr, vamos a correr. Perdón. Pensé que eras una verdadera amiga. Solo correr. En el silencio y la noche, Mr. Lupin. No sé qué, no sé cuánto. Como que me mató. Brutalmente. No jodas. Play again, play again. Pará, vamos a ayudar. Pará, pará, pará. Pará, boludo. Bueno, sí, vamos a ayudar a Mr. Lupin. No tengas vergüenza ahora. Simplemente seguime. No seas tímida, me dice. ¿Qué recarajos? Delicioso. Yum, yum. Toma, no sé qué es este. Sí, lo puedo sentir. ¿Está él lleno? Mr. Lupin, ¿estás ahí? Ok, try to flee. O sea, intentar escapar o quedarte. Ok, me voy a quedar. Susi. Yo sabía que eras una verdadera amiga. Ending 4 de 4. Amigos para siempre. Por fin encontraste un verdadero amigo. Bueno, no era tan malo al final. Vamos a ver qué es lo que pasa si es que intentamos escapar. Ok, ahora. Escapar. Dole ASD para moverse. ¿A dónde voy? Tengo miedo. Yo tengo miedo. Tengo miedo. Tengo, tengo, tengo miedo. ¿Qué es esto? ¡Uy! Era obvio que iba a salir por ahí la co... Ending 3 de 4. Juntos para siempre. ¿A dónde te vas, Susi? Algunos otros nunca sabremos. Bueno, muchachos, muchachas. Hemos conseguido los cuatro finales. La verdad, un juego bastante interesante. Me gustó. Me pareció un buen juego, ¿eh? Así que nada, gente. Esto fue Mr. Lupin. Espero que les haya gustado. Si es así, me puede recomendar juegos del estilo en los comentarios. Hale jugado a esto, le jugado a lo otro. Y si me gusta, capaz lo juegue. Así que gracias por ver hasta acá. Les mando un beso a todos. Y nos veremos en la próxima.